Papi Edson Tim Ramirín Te cuento un chiste A ver ¿Qué le dice un techo a otro techo? No sé, ¿qué le dice? Techo de menos No tienes nada que poner Ponga nada, güey, no mames A ver, a ver, a ver, a ver ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mal, mal no estaba, pero bien tampoco Así que yo te voy a contar un chiste que de verdad te va a hacer morir de risa Ah, veremos qué sucede Si mis besos fueran wifi Estos labios si fueran wifi ¿Me los pedirías o me los robarías? No, no, no Usaría datos móviles Se mamó Chicos, like si le sacó una sonrisa estos chistes Malísimos Malísimos Bueno, papi, a lo que vinimos Hoy, ¿sabes qué te traigo? ¿Qué? Te traigo una chica ¿Una chica? Sí ¿Y dónde está? Ah, a ver, espera Ah, no, dice que no va a venir Dice que no va a venir ¿Caíste? Mentira, mentira, mentira Hoy te traigo a los niños más cracks del fútbol, del mundo Estoy seguro que ahí no estás tú de niño Que me habla que Dios decida Así que papi, este video lo van a recordar porque ya que muchos me ven, muchos niños, ¿no? Muchos niños así para que se inspiren, para que se motiven Así para que vean los niños que sí realmente son unos cracks Así es Así que papi, ¿cuántos likes se merece este video? Por ser niños, como mínimo, 12 mil Así que chicos, ya saben, 12 mil likes y traemos segunda parte Eso me prende Bueno, entonces papi, si estás on fire para redaccionar este video Vamos Let's go, very much Excuse me Mira, ahí vemos este crack A ver, a ver No, 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 no Qué crack este niño, ¿viste? Oye Cómo agarra Mira qué control de balón Qué talento, ¿no? Uf Sí, me hace recuerdo a mi infancia Mira este Uh, qué rosquito este lo mete Otro rosquito Ah, no, bueno Por favor No, mira Gol al estilo Messi Maradona ¿Cuánto le calculas a este crack? Ocho, nueve Ves, para que vean chicos, son niños Mira Un portero crack Sí No, no, no No Pero lo bueno es que Tampoco Atahoga, es lo importante Sí, mira, ahí vemos a Neymar, dice Qué golazo Uno es Neymar, no sé, pero Pero, mira, gordito y un crack Qué golazo Qué ángulo crack de ese Sí, sí Y este Uf Qué defensor Buena Qué defensor Este es próximamente un Futuro Van Dijk, ¿no? Exacto Mira este Un portero niño ¿Qué? No ¿Qué? Cómo llegó a eso Sorprendente Eso ni siquiera te lo hace Ter Stegen Ter Stegen Es el niño tiene teletransportación Incluido, ¿no? Exacto A ver, a ver, nuevamente No Este Es el hijo de Goku Parece, ¿no? A ver, esta No No Qué humillación Buena Qué humillación al rival Qué buena Mira, mira, mira Bueno El futuro Sadio Manel Lukaku Sí, pero es Como un crack, ¿no? Oye, mira El otro es más crack todavía Pero el niño no quedó atrás Exacto Buena, buena Mira, Tito Mira El defensor le va a quitar El defensor le va a quitar ¿Será? ¡No! Y mira ese look Se parece Y grandote Sí, pero mira Estilo Neymar se lo hizo Estilo Neymar No, madre mía Mira este Oye, Cristiano Ronaldo Parecí Cristiano Ronaldo Sí A ver Mira esos cracks Puros cracks No, al tiki-tac Toditos son unos cracks ¿Cómo juegan? Mira Oye ¡No! ¡No! No, el 10 es el crack El más crack creo Pero toditos, ¿no? En sí No, no, no Sí, qué cracks O sea, todo el equipo Realmente está en otro nivel Mira ese Neymar A ver, Tito No, la verdad No, no, no Ese Bandai Futuro Bandai Sí Sí, brother On the life, ¿no? Mira ese cracks Mira, mira esa coordinación ¿Viste? Oye, sí Mira si Vendado, ¿no? Está entrenando así Sí Oye, sí Buena estrategia, ¿no? Para entrenar a Tito Sin ver Sin ver Imagínate viendo a este tipo Cómo será de crack Mira esto ¡No! Y todavía ¡Uy! ¡No! 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 ¿Viste? Qué crack Yo hago esto para el niño Llevar Mi respeto De verdad Ahí está, ahí está Tenemos ese Mira, mira, mira Cómo se lo hace Uno ahí Otra vez Dos ahí Dos gambettes Tres Cuatro, cinco Y Seis Buena, brother Dios de mi vida A ver, este crack Tiene las pintas De ser unos profesionales No, bro ¿Vos jugabas así? Más o menos O sea, no voy a negar Que tienen buen talento Sí Pero se asemejan a lo que yo jugaba Buena ¡Uy! ¡Qué buena! A ver esta ¿Qué va a hacer? Uy, mira ese niño Pequeno, ¿no? No, 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 no Mira Centro ¡Ah, no! ¡No! A portería ¿Qué? A portería ¡Qué golazo! Mira No, bro Se rifó con ese golazo Mira este Uf Mira, mira Qué levantada Qué levantada El balón ¡Qué ángulo! ¡No! No, yo no puedes ¿Tú puedes? Tampoco O sea, las formas que levantan Este crack es muy No ¡Uf! No, parce Chicos, así Si quieren jugar con más Entrenen Sí, sí, sí Nosotros nos vamos a poner a entrenar Después de este video Y van a terminar como nosotros, chicos Exacto ¿Qué? Mira esta ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Desde qué ángulo? Complicado meter desde ahí, ¿no? ¡Claro! Ya Mira, el hijo de Ronaldinho Dice ¡No! No, qué toque Qué toque No sé si es más crack el que hizo el gol O el que pasó Sí O sea, ambos unos Los dos son los más cracks Mira, Estita Una ¡No! ¡Ay, no! No, mira, no se rinde Sigue, sigue ¡Uy, uy, uy! ¡Bueno! ¡No! Y el balón sigue en sus pies Es tener un imán en los pies, ¿no? Sí Bueno, lo ¡No! ¡Sigue! Sigue luchando ¡Uy, su espada! Bueno Mira ese No, brother Parece un hijo de jugadores profesionales, ¿no? Sí Oye, mira cómo domina el balón No No, no Se rifó con esa última Mira, Estita Entrenando, calentando La guerra seco ¡No! ¡No! A ver, a ver No Ahí está Se da la vueltita Y No, brother Parece un Marcelo Sí Marcelo No, bueno Bueno Esas levantadas que tienen Mira, ¿y cómo lo va a definir? A ver, quiero ver De Rabona ¿Viste? Sí ¡Qué bueno! Anglo, brother Hay que practicar eso Papi, Edson En vez que estés ahí jugando Fortnite Eso sí Deberías practicar No, ya sé qué va a ser ¿No es? Por todo te va a pasar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Lo falló? No, la logro Son cracks A ver, a ver Vamos a ver Ahí vemos que creo que tiene que meter ¿No? Sí A ver, a ver, a ver De África para el mundo Pero mira No Buena Qué cracks Creo que había Mbappé Por ahí Posba también Sí, un tizo ahí No, brother Buena Mira ese tiro No ¿Quién es este crack? Muy crack, eh Mira Mira cómo entrenan Todo el mismo Mira No, brother Este va a ser un jugador profesional Sí, sí Mira, buena Mira ese portero Le colgó ¿Para qué le molesta, no? No No Lo logró Lo logró No Qué crack De niño también ¿Cuántos años le calcula? ¿Cinco? Cinco máximo Qué precisión No, buen Ese crack Mira Un niño Un niño No, qué golazo Ni te lo marca así Neymar Parece el hijo de Cristiano, ¿no? Sí El padre pues feliz Y a ver esto No sé si son niños futbolistas O niños modelos Sí Bien vestido No ¿Cómo se la hace? Yo hago una vestida así, ¿no? Yo mil veces, ¿no? A ver, aquí tenemos Mira esa pared de Cristiano Ronaldo Tiene todo de Cristiano, ¿no? Mira la paradita Sí Y el gol Lo tiene que tener Sí No Qué golazo Este parece el futuro Cristiano Ronaldo Y va a ser un crack para los tiros libres Y bueno papi, ¿qué tal te pareció? ¿Te sorprendió bastante estos niños cracks? De verdad que me ha sorprendido bastante Cómo hay niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años Que son mejores que nosotros en el fútbol Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y si es así, ya saben Revienten ese botón de likes Si se sorprendieron Igualmente Revienten ese botón de likes Y suscríbanse a este canal Ya, ya Y también chicos No olviden suscribirse a su canal de papi Que está aquí en la descripción Si quieren ver videos Más relacionados al fútbol Ve a suscribirte a su canal Ahora sí Yo papi Eso soy yo Me despido Vuelves en este video Papi Y en el siguiente Gameplay Chao cracks Chau Chau